Lo último en Noticias Caracol. A esta hora avanza en la plenaria de la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinén. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué han dicho los representantes? Le están dando palo y duro a la ministra de las TIC, Karen Abudinén. Lo que está pasando en la Cámara en este momento es la primera fase de esta moción de censura, la fase de las acusaciones, de los señalamientos, de las responsabilidades. La acusan del descalabro de los 70 mil millones de pesos que Mintig le giró a centros poblados. Pero quizá la novedad de este debate la ha presentado la representante Katherine Miranda. Dice que es falso lo que ha venido aumentando la ministra en el sentido de que estos 70 mil millones de pesos fueron girados y que están hoy en un banco de los Estados Unidos. Katherine Miranda. La plata no ha salido del país, ministra, o por lo menos no ha salido del país de manera legal. Esa plata no ha salido del país de manera legal. Hablemos con la UIAF. Esa plata no está en Estados Unidos de manera legal. No hay una transferencia real de lo que son centros poblados hacia Estados Unidos, ministra. ¿Dónde está la plata, ministra? Ministra, ¿usted es corrupta o es incompetente? Una de las dos. Y todas dos son gravísimas en lo público. Por eso usted debe responder por esto. ¿Corrupta o incompetente? De ahí no se salva. Ministra Karen Audinem, usted es una corrupta. Se calcula que sobre las 3 de la tarde vendrá la segunda fase de esta moción de censura. Es cuando habla la ministra, cuando responde cada uno de los ataques, dice que llegó con documentos para desvirtuar cada una de las acusaciones. Pero varios representantes a la Cámara han coincidido en señalar que la ministra no se ha robado un peso, que esos 70 millones de pesos no se los apropió la ministra, pero que sí cometió un delito. Están hablando que es responsable por peculado culposo.